E-O-E-O La vida es vacía si no se tiene sueños No tiene color, sentido, alma ni aliento Siempre hay que luchar para ser feliz Que con paciencia se puede surgir Y ya no es que triste no pierdas el tiempo en vano Disfruta tu mundo y el aire que respiramos No se puede lograr, porque al trabajar Olvida las penas y empieza a bailar Baila conmigo mejor, al ritmo de esta canción Dejas que el sol vuelve a brillar entre nosotros Sangre caliente yo soy, lumba y sabor yo te doy Siente mi pecho palpitar, ajuntando Ay, 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 latino soy Ay, 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 latino soy E-O-E-O 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 Ya no estés triste no pierdas el tiempo en vano Disfruta tu mundo y el aire que respiramos Se puede lograr, porque al trabajar Olvida las penas y empieza a bailar Regalito Baila conmigo mejor, al ritmo de esta canción Dejas que el sol vuelve a brillar entre nosotros Sangre caliente yo soy, lumba y sabor yo te doy Siente mi pecho palpitar, ajuntando Ay, 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 ay Latino soy Ay, 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 ay Latino soy Soso Latino Baila conmigo mejor, al ritmo de esta canción Dejas que el sol vuelve a brillar Entre nosotros He-O-E-O Eh-O-E-O-U Ay, 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 ay Latino soy Ay, 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 ay Latino soy Gracias por ver el video.